muy buenas que tal estáis caza logro o caza trofeo bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver Zulip os comento os confirmo y os cuento que soy creador de contenido de webnetty vale así que cada vez que lancen un juego voy a tener un sorteito de un código para play 4 y un código para play 5 en la región de en principio europa vale hasta que el juego vaya saliendo de más regiones y voy a tener un sorteo cada vez que saquen un juego nuevo vale es decir yo os publicaré el vídeo y automáticamente os pondré el link debajo en el próximo comentario en la descripción también para que podáis ir a twitter y así ganar un sorteito o en este en este caso participar en un sorteo de un nuevo juego de webnetty yo no tengo el platino vale zoblep es un juego bastante fácil en el que lo único que tenemos que hacer es saltar de plataforma en plataforma vale dejar veis en la izquierda la barra pues lo único que tenemos que hacer es saltar de plataforma en plataforma vale no importa que te caiga automáticamente en la siguiente plataforma no es relevante simplemente tenéis que ir saltando de plataforma en plataforma y cuando os caigáis seguimos con puntuaciones vale no requiere no requiere que que la hagamos que hagamos todas las puntuaciones juntas podemos caer no no pasa nada y en el momento que caigamos en una plataforma nos va a contar vale de lujo nos va a contar y es un platino de dos minutos aproximadamente que si si lo hacemos un poquito fue cruzado vamos a tardar nada pero si lo hacemos hablando de chill pues probablemente tardemos un poquito más porque hay que medir los saltos vale ya que cada uno de los saltos son diferentes y en este caso como estoy hablando pues no estoy echando tampoco mucha cuenta pero ya os digo que no es relevante que no tenéis que hacer todos los saltos juntos y simplemente lo único que tenéis que hacer es tocar la plataforma y en el momento que saltemos toquemos la plataforma nos va a contar como salto satisfecho y no vamos a tener ningún tipo de problema os enseño os enseño los trofeos que ya os digo son bastante fáciles y lo único que tenemos que llegar a saltar a 38 plataformas no hacerlo de manera consecutiva así que recordad que os dejo en la descripción y os dejo en el primer comentario un sorteo al que podéis participar para un juego de play 4 y un código de play 5 y bueno que es totalmente gratis que vamos a que vamos a participar con webnetics en cada uno de sus juegos y si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos y muchísimas gracias webnetics por hacer este vídeo posible adiós